Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 6 versículos 1 al 6 En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo nuestra reflexión del evangelio de hoy Después de la experiencia de Jesús en la región de Decapolis Donde sanó a ese endemoniado que vivía entre las tumbas Y después de regresar de esa región Y también sanar a esa mujer que por 12 años sufrió hemorragia Y también de sanar a la hija de Jairo, jefe de la sinagoga Pues ahora Jesús va a su pueblo Y se topa con un problema muy significante La gente que piensa que lo conocen No reconocen al enviado de Dios Simplemente lo han etiquetado como el hijo de María El carpintero, el que creció con nosotros Y a causa de esa cerrazón de mente y de corazón O sea, a causa de esas etiquetas que le han puesto a Jesús No pueden ir más allá de esas etiquetas Porque piensan que lo conocen Y esto aún sigue siendo un problema muy serio para nosotros hoy en día Porque también es algo que hacemos constantemente entre nosotros Nos etiquetamos constantemente Y pensamos que la etiqueta que le ponemos a una persona Representa o es la persona O sea, imagínense la terrible injusticia que cometemos entre nosotros Cuando nos etiquetamos Reducimos la totalidad de una persona a esa etiqueta Y lo que hacemos con nosotros, otros hacen con nosotros Y el caso es de que simplemente vemos las etiquetas Vemos lo que ya hemos reducido a una persona Y no podemos ir más allá Y esto es un problema constante en nosotros Que nos impide ver a las personas como son Y no simplemente como las queremos ver Así que aquí Jesús regresa a su pueblo Y la gente está por una parte Están sorprendidos por la forma en que habla la sabiduría Que sale de sus labios Y también de lo que han escuchado acerca de Jesús De los milagros, de las sanaciones, de la expulsión de demonios Y la gente no puede conectar la sabiduría que sale de Jesús Lo que han escuchado acerca de los hechos de Jesús Con lo que ellos piensan que saben y conocen acerca de Jesús Porque creció entre ellos Y Jesús se queda entristecido porque No pueden percibir más allá de lo que ellos piensan de él Y por esa falta de fe Por esa falta de apertura a la presencia de Dios en Jesús mismo Jesús no puede hacer grandes obras Ni puede penetrar esa barrera Esas paredes que han levantado Para su encuentro con Dios en él mismo Y Jesús se marcha tristemente de su pueblo Todos honran a un profeta Menos los de su tierra Sus parientes y los de su casa Así que son palabras durísimas de Jesús No simplemente está pasando este juicio Sobre su pueblo Sino también sobre su familia Sus parientes Recordamos lo que encontramos en el capítulo 3 Versículo 21 Cuando la familia de Jesús va en busca de él Porque piensan que se ha vuelto loco Y según el evangelio de Marcos Aún la familia de Jesús Aún la familia de Jesús Incluyendo aquí entra también María Porque María es mencionada en aquellos que van en busca de Jesús De que aún no comprenden a Jesús Hacia el final del evangelio Y sabemos Sabemos que después de la trayectoria de Jesús Después de su pasión, muerte y resurrección Los de su familia llegaron a creer y a convertirse Lo sabemos porque Por ejemplo tenemos Que el líder de la comunidad De la iglesia cristiana de Jerusalén Fue un pariente de Jesús Un tal Santiago Y que entonces Al principio Tanto los discípulos Las multitudes Como la familia misma de Jesús Aún no lo comprendían Y esto es típico del evangelio de Marcos Todos, todos Sin excepción Quedan mal En el evangelio de Marcos Porque no entienden a Jesús Cuando el evangelista Mateo y Lucas Escribieron sus evangelios Y leyeron esta forma Quizás muy dura De cómo Marcos pinta Aún a la familia de Jesús Mateo y Lucas Trataron de suavizar Esa imagen De la familia de Jesús Pero definitivamente En el evangelio de Marcos Todos Sin excepción Quedan cortos De entendimiento Y apertura A quién es Jesús De dónde viene Cuál es su Identidad Y de dónde viene Su autoridad Y esto lleva tiempo Para que Se dejen Se dejen Convertir O sea Voltear su vida Hacia donde Dios Los llama Pero volvamos Al tema De las etiquetas Porque es un problema Que en todos En todos los tiempos En todas las generaciones Siempre se manifiesta Cómo nos reducimos Mutuamente A las etiquetas Que nos ponemos Y detrás de esto Está una pregunta Muy fundamental ¿Es posible El cambio La conversión Fundamental O radical En el ser humano? Y desde el punto De vista cristiano La respuesta Sí Sí es posible Por la gracia De Dios Pero después Tenemos Las experiencias Por ejemplo De personas Que viven Adicciones Ya sea Del alcohol Ya sea De drogas Ya sea Del sexo Ya sea Adicción Al juego A las apuestas Y cuando Vemos a personas Particularmente Aquellos cercas A nosotros Que están Sumergidos En estas adicciones Quizás La respuesta A esta pregunta De que si es posible Un cambio fundamental Una conversión Fundamental En el ser humano A veces Dudamos De que sea posible Pero esto Ya podemos decir Que son casos Extremos Pero aún así En estos casos Extremos Porque es la realidad Que muchas familias Hoy en día Están viviendo Cuando tienen hijos E hijas Tíos Tías Alguien de su familia Que están sumergidos En algún tipo De adicción Repito Ya sea Del alcohol Droga Sexo O adicción Al juego A las apuestas ¿Cómo hemos De manifestar Este amor? Hay dos tipos De conversiones Que se tienen Que llevar a cabo Tanto en la persona Que está Necesitada De conversión Como en aquellos Que rodean A la persona Para No solamente Percibir Sino también Afirmar Que esta persona Ha vivido O está Viviendo Una conversión En el caso De Jesús Entre sus En su pueblo Y sus parientes Pues Aunque Jesús No es el mismo Que ellos vieron Crecer O sea Jesús Está totalmente Identificado Con la voluntad De Dios Padre Su experiencia De su bautismo Su experiencia De esos 40 días En el desierto Lo ha transformado Lo ha identificado Plenamente Con la voluntad De Dios Pero ellos Los de su pueblo Los de su familia Sus parientes No ven eso Simplemente ven La etiqueta Que ya le han puesto Es el hijo de María Es el carpintero Es el que creció Entre nosotros Y la terrible injusticia Que cometemos No Es que nos Reducimos Constantemente A Lo que A la etiqueta Que le hemos puesto A X persona Y aquí es Donde entra Una terrible Terrible Injusticia Porque a veces Son estas Etiquetas Que después Utilizamos Para justificar El trato Que le damos A otros Es un drogadito Es un borracho Ya no va a cambiar Y con esto Justificamos No solamente La indiferencia Sino también La falta De amor De comprensión La falta De compasión Y misericordia Y cuando llegamos A este punto Entonces ya Prácticamente Hemos descartado La posibilidad De que X persona Pueda cambiar Pueda transformarse Y en esto De convertirse Esto transformarse Hay una diversidad Impresionante De lo que es posible Y como es posible Porque la mayoría De nosotros Queremos decir O deseamos Que ese cambio Sea Instantáneo Sea Simplemente Por fuerza Voluntad Y no es lo que Le decimos A gente Que sufre Esto Hombre Si tú quieres Puedes cambiar Pero cuando Una persona Sumergida En la adicción A veces La adicción Es mucho más fuerte Que ellos Entonces Como hemos De nosotros Responder Ante esa situación De X Persona Un ser querido Que es parte De nuestra familia Cuando están Sumergidos En esa adicción Podemos seguir Amándolos Y como se manifiesta Ese tipo de amor Al decir esto No quiero darle respuesta Porque yo no tengo Respuestas Pero Lo que si Lo que si es necesario Hacer Es confrontar La realidad De que Si Es Verdad La posibilidad De la conversión Del cambio Por la gracia de Dios Entonces Como hemos De ayudar A esa Persona Y como hemos De nosotros También vivir Nuestra propia Conversión Para no seguir Etiqueteando Para no seguir Reduciendo A esa persona A las etiquetas Que les hemos puesto Porque esto es También un problema Fundamental Nuestro Si una persona Cambia Si una persona Se convierte Y yo No he vivido Mi propia Conversión Entonces Por más cambios Por más transformaciones Que surgen En esa persona Yo simplemente No lo voy a ver Porque le sigo Imponiendo Estas etiquetas Y lo sigo Reduciendo O la sigo Reduciendo A lo que yo Pienso Que esa persona Es Así que Hay dos tipos De conversiones Tanto en la persona Que sufre Esa necesidad Como también En nosotros Los que rodeamos A esa persona Que también Tenemos que vivir Una conversión Que nos lleve A ese A ese punto En que no solamente Afirmemos Ese cambio Sino también Que sigamos Apoyando Sigamos Siendo ese Apoyo Y soporte Para que ese Crecimiento Sea continuo Y no simplemente Bajar A esa persona A lo peor Que pensamos De ellos Que es algo Que ocurre Constantemente Cuando una persona Empieza a cambiar Le decimos Le repetimos Tú que vas A llegar a ser Y la gran tristeza Es de que A veces Cuando no vivimos Nuestra propia Conversión A veces Somos los causantes Y también Los que hacen Posible De que esa persona No siga No cambie No siga cambiando Porque los Somos como los cangrejos Que estamos en una cubeta Que si un cangrejo Quiere subir Quiere salir Y dice no Subiendo Los de abajo Lo jalan Para abajo Y así Ningún cangrejo Se salva Porque Los de abajo Jalan a los que Se quieren salir Y a veces Esto es lo que Lo que vivimos Aún en nuestras Propias familias Cuando En nosotros O sea Los que rodeamos Aquellos que Están viviendo Una adicción Por ejemplo Y por más Que tratan Pues De cambiar Después Nosotros Les echamos Encima Nuestras etiquetas Y les decimos Ah tú no vas A llegar A nada O cuando Reducimos A personas No A este No Posa atención Es un simple Trabajador No O aquella persona Es un Es un Indito Es un Rancherito O aquella persona Esta otra No hombre Aquel Que va a ser Cuando era Jovencillo Yo vi Que se Mezclaba Entre Pandilleros Y cuando Estas etiquetas Nos impiden Ver más allá De lo que es La persona Pues entonces Nosotros mismos Contribuimos A que el Potencial De esa persona No se realice Ahora desde El punto de vista De aquellos que Sufren estas Dificultades Estas Adicciones Pues a últimas Tienen que aferrarse Al Dios Que los ha creado Al Dios Que los sostiene Y aunque el mundo En torno a ellos A veces no les ayude Pues tienen que Aferrarse Tienen que agarrarse Firmemente Del Dios Que los llama A la vida Que Dios Les ofrece En Jesucristo Así que La conversión Es definitivamente Posible Pero también Hay que Dejarnos Que esa gracia De Dios Haga lo que tiene Que hacer Tanto en aquellos Que viven Estas dificultades Como en el resto De nosotros Que estamos en torno A esa persona Y quien de nosotros Puede decir Que no tenemos Necesidad De conversión De sanación De que Dios Nos regrese A nuestra verdadera Dignidad E identidad Como hijos E hijas Amados De Dios Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com